Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a BoniorScore. En el video de hoy, ya al fin, vamos a empezar a programar, a animar. Vamos a ver los principios de cómo agregar keyframes. Y de esto nos vamos a basar mucho en lo que vimos en el video pasado de cómo modificar propiedades. Entonces, primero que nada voy a hacer un pequeño ejemplo aquí en... directamente desde el TFX. TFX, en el que voy a crear una... una pelota, por así decirlo. Bien, esta es mi pelota. La voy a posicionar... Acá. Posición 0, 0... No, perdón, sí, 0, 0. Y además... pues vamos a empezar a animar esto. Entonces me voy a ir para acá. Y voy a agregarle keyframes. Para esto me voy a ir a la sección de Transform. Y en donde dice Position voy a activar este como relojcito. En el que me va a guardar la posición en diferentes momentos del tiempo. Por ejemplo, si aquí me posiciono en el segundo 5. Y muevo mi pelota para acá arriba. Ahí está. Me va a generar esta nueva posición. Y de aquí me voy a ir para... Acá. Y vamos a mover la pelota para acá. Listo. Entonces, sí, le damos Play. Ahí está. Vamos a tener esta pelota que se mueve. Primero de la esquina inferior izquierda para arriba. Y luego va de regreso para abajo. Entonces, esta es la manera manual en la que... Ahí podemos hacer esto. Vamos a ver cómo hacer esto mismo, pero desde código. Entonces, bueno. Vamos a seleccionar esta capa. La voy a borrar. Ahí está. Y vámonos directo al código. Ok. Ya tengo aquí este ejercicio que se llama Animated Properties. Bueno, este código. Y entonces... Vamos a empezar. Me voy a ir a Setup. Como les dije, la mayoría de las cosas las vamos a hacer siempre en Setup. La gran mayoría de las veces. Entonces, incluso animar la pelota, aunque suene extraño. Pero desde Setup la vamos a animar. Entonces, vamos a crear la pelota, que va a ser un elipse. Posicionado en la posición... Zero Height. Y que tenga un diámetro de 100%. No importa realmente ahorita el tamaño. ¿Por qué? Porque vamos a generar un keyframe para el frame 0 o el frame 1. Ahora. Nosotros habíamos estado trabajando en lo que es esta función de VKey. A ver, vamos a abrir Photoshop. Photoshop, Photoshop, Photoshop. ¿Qué va a ser? Habíamos estado trabajando en lo que es la función de VKey en el video pasado. En la que nosotros lo que hacíamos era seleccionar una propiedad y un valor que le quisiéramos asignar a dicha propiedad. Por ejemplo, si quería yo asignarle al size de mi pelota que ya creé un nuevo valor, entonces tenía que llamar a V.Key. Pasarle de mi pelota que quiero modificar, su posición. Y el valor que le voy a asignar, en este caso position, en forma de un arreglo de dos valores. Y entonces aquí yo le estaría diciendo, quiero que a la posición de la pelota le asignes la posición 0, 0. Entonces podemos decir que esta versión de VKey recibe dos cosas. La propiedad que quiero modificar y el valor que le voy a asignar. Entonces existe otra versión de VKey que recibe tres valores. Uno, dos, tres. Entonces en este caso la versión de tres valores, el primer valor va a seguir siendo la propiedad que quiero modificar. El tercer valor va a ser el valor que le voy a asignar a esa propiedad. Pero el segundo valor es el momento en el tiempo en el que quiero asignar esa propiedad. Es decir, esta versión de tres valores me va a generar un keyframe. Entonces por ejemplo, le voy a poner aquí time. Si yo le dijera que mi propiedad que quiero modificar es valposition. Le quiero asignar igual el valor 0, 0. Y aquí le paso un 0. Esto significa que en el momento 0 de mi animación, voy a agregar un keyframe en el que a valposition le voy a asignar este valor. Si esta misma línea yo la llamara, pero ahora pasando como argumento el segundo 5. Y le pongo aquí digamos 100, entonces esto me va a generar dos keyframes. Un keyframe en el que primero me genera una posición aquí, y luego en el segundo 5 me va a generar otra posición por acá abajo. Entonces, After Effects se va a encargar de que a partir de estos keyframes nos va a generar una interpolación en la que la pelota cada momento en el tiempo se va a ir moviendo del segundo 0 al segundo 5 y nos va a estar calculando todas las posiciones intermedias. Entonces bueno, así es como funciona. Miren mi micrófono, bien gracias, hasta acá. Así es como funciona. Entonces, que seguiría de aquí. Ok, irnos hacia el código. Y entonces, vamos a agregar los keyframes. Entonces, en el segundo 0, voy a agregar la posición 0Height. En el segundo 5, voy a hacer que rebote en la pared de arriba, pero centrado del canvas. Entonces, en ese caso, segundo 5 sería la mitad del ancho y 0 en Y. Y finalmente, en el segundo 10, ¿por qué? Porque yo desde que creé mi composición dije que iba a ser de 10 segundos. Aquí lo podemos ver, de hecho, llega hasta el 10. En el segundo 10, lo voy a mandar a la esquina inferior derecha, que sería Be Width, Be Height. Ok. Todo parece estar bien en orden. Vamos a darle play al código. Y ahí está. Ya me generó esta pelota blanca, que va a rebotar de arriba para abajo. Vamos a darle play, a corroborar que todo funcione. Y en efecto, todo va muy bien. Está calculando posiciones, por eso ahorita se ve un poquito más lento. Pero ya después de que todo esté en verdecito, ya va a ir fluido. Ok. Perfecto. Bueno, digamos que ahora quiero agregar también que quiero que cambie el tamaño. Justo las tres cosas que vimos en el video pasado, que era Position, Size y Fill, los voy a animar. Entonces, ahora vámonos por Size. Y las voy a copiar estos mismos tres, para que utilice los mismos keyframes. 0, 5 y 10, pero aquí va a ser el tamaño de la pelota. Digamos que quiero que si empiece en 100, 100. Ok, 100, 100. Digamos que quiero que termine en 200, 200. Y por acá, para la mitad, vamos a poner un valor aleatorio. Y por acá, para la mitad, vamos a poner un valor aleatorio. También, en el frame 5, es un tamaño aleatorio, tanto para el ancho como para el alto. Y para el frame 10, bueno, más bien para el segundo 10, ya va a haber regresado a su tamaño original. Vamos a corroborar que todo esto funcione bien. Y ahí está, como pueden darse cuenta, la pelota está cambiando su... Ah, ahí se ve esta cosa extraña porque no limpié la composición. No llamé a Bclean Bcomp, entonces... Tengo dos pelotas ahí animándose. Voy a borrar la... Voy a borrar una. Ahí está. Entonces ya tenemos que... Para el segundo 5, la pelota adquiere un tamaño aleatorio. Y para el segundo 10, regresa a 200, 200. Entonces, bueno, todo va bien. Vamos a finalmente animar el color. Entonces vamos a copiar igual estos tres. Vamos a cambiar la propiedad de Fill. Déjenme por aquí arriba agrego un No Stroke. Y además vamos a limpiar la composición. Ok. Y ahora sí, aquí en color... No sé, vamos a ver que pase de rojo a verde y luego a azul. Entonces el primer color que le voy a asignar va a ser un... Rojo claro. Ah, aquí hay algo importante. En el video pasado habíamos asignado color de esta manera. Y funcionaba. Nuestra pelota sí se veía amarilla. Pero en realidad, cuando estamos asignando color vía el método de Vicky, en realidad el rango que nos reconoce va del 0 al 1. Por lo tanto, cualquier valor que se pase del 1, como en este caso el 255, nos va a entregar el mismo resultado. Es lo mismo poner 1 que 255. Entonces, la manera correcta de haber escrito esto hubiera sido de esta manera. 1, 1, 0. Entonces aquí si yo quiero, por ejemplo, un rojo pastel, entonces tendría que poner el 100% de rojo, que vamos a decir que es 1. y por ejemplo, un 0.3 de verde y un 0.3 de azul. Esto es más como porcentual. En vez de ir del 0 al 255, voy del 0 al 1. Entonces lo mismo voy a hacer por acá. Vamos a poner un color verde. 0.3, 1, 0.3. Y finalmente vamos a terminar con un color azul. 0.3, 0.3, 1. Ahí está. Ok. Entonces vamos a salvar y vamos a correr el código. Y ahí está. Entonces en este caso podemos ver cómo estamos pasando aquí del verde al azul. Y cuando reiniciemos, vamos a empezar otra vez en rojo, porque era el color inicial. Debojo claro. Ahí está. Perfecto. Entonces todo salió de maravilla. Entonces, hasta ahorita todo lo que hemos hecho con las animaciones ha utilizado lo que es una interpolación lineal. Entonces, por eso es que la pelota siempre se mueve a una velocidad constante de keyframe a keyframe. En el siguiente video vamos a ver cómo podemos alterar eso por medio de las curvas de animación. Pero por ahora, eso es todo. Nos vemos en el video que sigue. Muchas gracias. Bye. 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 Bye.